Urge se empiecen los trabajos de remodelación de la mega escultura momento del mestizaje mexicano en Chetumal para albergar a la Secretaría de Turismo Federal hasta estos momentos no hay nada de trabajadores o algo que se diga se están haciendo adecuaciones a esta armatoste iniciada a su construcción en la era Joaquín Hendrix Díaz como gobernador señaló Héctor Alpuche Pajón Secretario General del Sindicato de la Construcción en el sur del estado eso ya debería estar acá, si porque pues desde hace cuanto tiempo se determinó que iba a estar aquí la Secretaría y aún no vemos avances en esta cuestión, ya debería estar acá hay que acoplarse y acomodar todas esas cuestiones fíjate que antes de que lo dijera el Presidente de la República que se iba a hacer ahí la Secretaría de Turismo ya lo había pensado y a muchas personas se lo dije vamos a darle uso a esa estructura que está allá que es un elefante blanco que no se le está dando uso y sería bueno que llegara la Secretaría de Turismo allá y posteriormente hacen el anuncio, o sea, si es un edificio factible para esa cuestión ya, es pronto Dijo que ya se ha anunciado que en este sitio será donde primeramente serán las oficinas de una parte de la Secretaría de Turismo Federal pero desde el 24 de febrero pasado que lo anunció el Secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez en la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Chetumal hasta el día de hoy esta obra no presenta trabajos de acondicionamiento para Notivision Juan Pablo Hernández